Iniciamos con la agenda cultural como todos los lunes, ahora este martes y miércoles a las 19.30 horas la escuela de artes y talentos estará presentando en el teatro Adela Zamudio. Este 24 de noviembre es la inauguración de la feria sobre ruedas 2016 en el campo ferial Alalai desde las 19 horas. Este 25 se viene la gran fiesta San Andrés en la fábrica de cerveza taquiña, durará hasta el domingo 27, inicia a las 10 de la mañana. 25 de noviembre se viene el Rockfest organizado por El Martadero, iniciará a las 19 horas. Pero también tendremos otra opción con el Yacta Reggae Rots que se llevará a cabo en la Muela del Diablo desde las 10 de la noche. Este domingo estamos invitados a la Carrera Nacional de Verano 10K, donde podremos participar todos desde las 10 de la mañana nuestro reencuentro en el Cine Center. Estas fueron las sugerencias para esta semana.